En el capítulo 100 de Infiel veremos que Asia se presenta en el funeral de Haluk pero Derin se pone como loca y la acusa frente a todos de haber matado a su padre. Cerco golpea a Aras así que el harto de esa ciudad le propone a Asia que se vayan lejos. Gonul ofrece a Volkan ser el jefe de familia y encargarse de la empresa así que él por ambición vuelve con Derin. Gonul y él se unen para destruir a Aras y a Asia. Pasa una semana ella se le informa a Volkan que ha decidido irse con Aras y Ali a Inglaterra. Los dos hablan con su hijo. Volkan piensa que éste convencerá a Asia de quedarse preso opresivamente. El chico ha comprendido que su mamá debe ser feliz y aunque no acepta irse con ella la anima a irse de Tekirdag. El capítulo comienza con Asia diciéndole a Aras que Gonul y todos los culpan por la muerte de Haluk. Aras le dice que el duelo les ha hecho perder la cabeza a esas personas. Asia le dice que dijeron que Haluk no pudo ser salvado porque la ayuda llegó demasiado tarde. Le recuerda que él fue el último en verlo. Le pregunta si Haluk se sentía bien cuando fue al baño. Aras molesta. Le dice que no lo sabe, que él no es médico. Que ya le dijo que no le importa la muerte del hombre que le robó su infancia. Asia le pregunta si no cree que está siendo despiadado, lo actuará así. Aras le reclama que lo llame despiadado cuando dice que Haluk no tuvo vida de su familia. Él recuerda cuando en las noches lluviosas tenía miedo a los truenos pero sus padres no estaban para calmarlo. Le dice a Asia que lo que sí es despiadado es que ella le haga ese interrogatorio. Le recuerda que ella es madre y dice que él también fue niño alguna vez. Asia le dice que mejor dejen de hablar pues tienen distintos puntos de vista. Ella se despide y se va. En la entrada se encuentra con su suegra. Esta le pregunta si su hijo tuvo que ver con la muerte de Haluk. Asegura que a pesar de todo lo que hizo ese hombre lamenta su muerte. Asia se despide de ella y se va. Gonul no quiere entrar a su casa pues todo allí la recuerda a su esposo. Ella está destrozada. Volkan dice que debe ser fuerte pues Demir, Derin y Zeynep la necesitan. Él y Derin la hacen entrar a la casa. Gonul recuerda que en la mañana su esposo se despidió de ella de manera cariñosa. Ella y su hija quieren vengarse de Aras y Asia. Volkan dice a su esposa que volverá mañana para el funeral. Él se dispone a salir de la casa pero Derin le dice que ya vio lo que Aras y Asia le hicieron a su padre. Que ellos lo necesitan que si quiere se vaya pero debe saber que no volverá nunca más. Pero si se queda hacer a la cabeza de la familia. El maldito ambicioso decide quedarse. Selkuk furioso va a la casa de Aras y toca la puerta. Este abre. Selkuk irónico le dice que al menos no ha huido así que quiere decir que no es un cobarde. Aras le pregunta por qué huiría. Selkuk le dice que si tenía un problema debió hablarlo con él no meterse con un hombre enfermo. Aras le dice que entiende su dolor pero eso no tiene nada que ver con él. Selkuk le dice que le hará pagar por lo que ha hecho. Aras irónico le pregunta si igual que su padre pagó por haber matado al suyo. Selkuk le dice que Haluk ha muerto y él lo ha matado. Aras le pregunta y qué hay de su padre que fue asesinado vilmente por dinero. Selkuk le dice que así que ojo por ojo. Le advierte que a partir de ahora es su enemigo. Aras le dice que se largue. Selkuk le tira un puñete y le grita que al menos él tiene una madre a la que ha encontrado. En cambio dice que él tenía un padre pero ahora solo tiene un funeral. Lo amenaza con que si lo vuelve a ver después de despedir a su padre lo matará. El chico escupe y se va. Kadir está desayunando con Deria. Aras lo llama y le dice que cancele la compra de la casa pues se quiere ir ahora mismo de esa ciudad. Kadir se sorprende. Asia ve en el periódico la noticia de la muerte de Haluk. Recuerda cuando Gonul le presentó a su esposo y también que ella anoche la acusó de haber matado a este. Gonul no deja de llorar por la muerte de su esposo. Derin trata de calmarla. Gonul la reclama por los disgustos que siempre le daba a Haluk. Derin le dice que no diga eso que llamaba a su padre. Asia le devuelve su celular a su hijo. Ali le pregunta si ya no está castigado. Asia le dice que debería llamar a Temir. Le cuenta que él anoche perdió a su padre. Ali se sorprende. Volca bien al cuarto de su suegra. Gonul culpa a Derin por la muerte de Haluk pues dice que ella trajo a Aras y Asia a sus vidas. Derin le dice que ella no sabía lo que ocurriría. Nil está escuchando. Volcan dice que ese hombre pagará por lo que le hizo a Haluk. Gonul le pregunta ¿y qué hay de Asia? Pregunta por qué ella dejó morir a su esposo. Volcan cuenta que Asia dijo que no había visto a Haluk. Derin furiosa le reclama por defender a Asia. Ali le dice a su mamá que Demir se oía muy mal. Le pregunta si irán al funeral. Asia le contesta que sí. Nil la llama y le cuenta que Gonul le está responsabilizando a todos de la muerte de su esposo. Asia le cuenta que irá al funeral. Nil le dice que no debe ir. Asia le pregunta por qué si no es culpable. Nil le insiste en que no vaya pero Asia sigue de terca en ir. Volcan ve que Honor está llamando a Derin. Honor pensando que es la chica le da sus condolencias pero se sorprende cuando Volcan le agradece. Honor pregunta con quién habla. Volcan le dice que con el marido de Derin. Le recuerda que anoche se conocieron. Honor le dice que no quiere tener problemas que solo quería darle sus condolencias a Derin. Le pregunta si puede hablar con ella. Volcan se niega. Le grita que liar hacia los dejen en paz y corta. El tóxico bloquea el número del chico. Ali le pregunta a su mamá que podría decirle a Demir. Asia le dice que en momentos así nada puede consular a la persona que ha sufrido una pérdida. Que solo diga lo que salga de su corazón. Ali le dice que no sabe lo que Demir siente pues no ha perdido a su papá. Le pregunta cómo se sintió ella cuando perdió a sus padres. Asia le dice que se sintió muy sola. Mucha gente ha asistido al funeral de Halú. Asia llega al lugar con su hijo. Ali se acerca a su amigo y Asia se va con sus amigas. Derin la ve así que se pone furiosa. La acusa de haber matado a su padre. Le reclama que ahora vengamos al respeto si a tratar de consolarlos. Asia le pide que se calme. La chica sigue gritándole. Ali quiere ir a defender a su mamá pero se el cú lo detiene. Derin sigue culpando a Asia. Le grita que ella y su novio le hicieron a su padre una acusación estúpida y lo dejaron morir. Que no hicieron nada por ayudarlo. Asia le asegura que ella ni siquiera vio a su padre. Le dice que sabe que solo la acusa para desahogarse pero le pide que ya pare. Le recuerda que ella una vez salvó a su madre. Derin furiosa quiere atacarla. Gonul le grita a Volkan que saque a esa mujer de allí. Asia decide irse. Le dice a su hijo que su padre lo llevará a casa y se va. Derin la alcanza. Asia le dice que se va a volver loca que ahora resulta que es la asesina de Haluk. Derin le dice que ahora todos están molestos con Aras así que se desquitan con ella. Asia le cuenta que ha hablado con Aras y él le dijo que Haluk estaba bien. Dice que seguro él se puso mal después que se fueron. Derin le dice que es mejor que les dé tiempo a los Kutlu para que se calmen. Asia se despide y se va. Al rato ella llama a Aras y le dice que acaba de salir del funeral que los Kutlu los culpan de la muerte de Haluk. Le pide que hable con si es necesario les diga cada palabra que habló con Haluk. Aras le pide que se calme. Asia le dice que no puede pues la han acusado en frente de su hijo. Aras le dice que irá a verla para que hablen. En la casa de Gonul los amigos de la familia siguen llegando a dar sus condolencias. Gonul le dice a Volkan que venga con ella. Los dos se dirigen al jardín. Neville le dice a Cavidan que no le han dicho nada a bajar pues su embarazo es de riesgo. Le advierte que no se atreva a llamarla. Cavidan le dice que están acusando a Asia y a Aras pero según sabe Haluk tampoco era inocente. Salkun pone los zapatos de su padre en la entrada. Aras va a ver a Asia a su casa. Ella quiere seguir hablando de lo que los han acusado pero Aras le dice que no quiere hablar de eso. Gonul le dice a Volkan que él es la persona que más odia a Aras en este mundo después de ella. Que los dos se van a vengar. Le asegura que tendrá todo su apoyo. Aras le dice a Asia que ese lugar le ha traído mucho dolor excepto ella. Le pregunta si no le pasa lo mismo. Asia le dice que sí por eso se fue pero como su hijo no era feliz regresó. Gonul dice que ha perdido al hombre que ama así que Asia también lo hará. Que no dejará que ella y Aras sean felices nunca. Aras le pide a Asia que se vayan lejos. Ella le dice que Ali quiere mucho a su padre y no puede ignorar eso. Aras le recuerda que Ali es menor de edad y ella tiene su custodia. El chico está escuchando. Gonul le dice a Volkan que vuelva a solicitar la custodia de su hijo que si es necesario contratará a cinco abogados para que lo obtenga. Que también él dirigirá la empresa y la fortuna de la familia. Que será muy poderosa y trabajarán juntos para librarse de Aras. Aras abraza a Asia. Le pregunta si está de acuerdo en que se vayan. Si acaso no está también harta de todo eso. Le dice que esas personas están llenas de odio. Le pide que se casen y se vayan de allí. Una semana después Volkan llega a su oficina que antes era la de Jalú. Él ve a Asia así que la saluda. Asia burlándose le dice que lleva mucho esperando eso. Volkan le dice que siempre ha deseado estar en el lugar adecuado. Que ha malgastado su vida explicándoselo pero como ella ha decidido tener con Aras la felicidad que no tuvo con él entonces decidió aprovechar esa oportunidad. Asia irónica le dice que él nunca decepciona. Volkan le pregunta para qué ha venido. Asia le dice que se trata de Ali. Le informa que Aras y ella se mudarán a Inglaterra. Volkan se sorprende. Asia recuerda que no estaba muy convencida de aceptar la propuesta de Aras pero él le dijo que podía ejercer su carrera en Inglaterra y además allá Ali tendría una mejor educación. Volkan le dice a Asia que sí que ella y Aras han decidido aceptar su delito y huir. Asia le dice que no piensa responder a las acusaciones de su familia que siempre condenan sin escuchar. Además dice que si hubiera un delito él sería uno de los culpables en calidad de instigador. Volkan le dice que si eso lo ayuda a mantener su conciencia limpia adelante y si ella y Aras quieren mudarse a otro país adelante también. Pero debe saber que no permitirá que se lleven a Ali. Asia le dice que eso no depende solo de él que si Ali quiere irse con ella no puede impedirlo. Volkan dice que claro que lo hará. Asia le dice que entonces se encargará de que su suegra, su esposa y todo Tekirdag sepan que incitó a Aras a atacar a Halu. El tóxico nervioso le dice que no puede hacer eso. Además alega que Ali no se va a querer ir con ella. Asia le dice que pueden hablar de eso más tarde en su casa. Le pide que recoja a Ali del colegio y se va. Demir no quiere ir al colegio. Gonul le dice que él y su hermana deben comportarse como dignos hijos de Halu. Que en el futuro él será el responsable de esa familia así que debe ser fuerte como su padre. Le dice a su hija que vaya con su esposo pues ya se han reconciliado. Derin se niega a irse pues dice que no quiere dejarlos solos. Gonul le cuenta que ha decidido mudarse pues dice que allí todo le recuerda a Halu. Derin dice que entonces todos se muden a una nueva casa pero Gonul le dice que no quiere comprar más casas ahora. Ella se va a despedir a su hijo. Derin llama a Volkan y le dice que quiere hablar con él. Los dos quedan en verse más tarde en el restaurante de Selku. Asia ya le ha dicho a Nevin que se irá. Nevin le pide que esté en su puesto hasta que encuentre otra persona que la sustituya. Ella se despide y se va. Aras también se despide de Asia y se retira. Seren le dice a Asia que hay una paciente que tiene algunas peticiones. Asia recibe el expediente mientras le dice que lo revisará. Ella se va. Seren recuerda que Gonul le pidió que envíe a esa paciente a Asia que cambió. Ella la ayudaría con Selku. Dijo que después de todo el chico solo los tenía a ellos. Volkan le cuenta a Selku que Aras quiere llevarse a Asia a Inglaterra. Selku dice que el infeliz quiere huir. Volkan le dice que sí que él sabe que es culpable por eso planea irse. Asegura que Alino querrá irse así que Asia se quedará y Aras tendrá que irse solo. Selku le dice que no dejará que ese tipo se marche sin antes despedirse de él. Al verlo tan molesto Volkan le pide que no involucre a Asia en su rabia. Selku le dice que para él ese hombre y la doctora son iguales. Le pregunta que le importa a Asia si ahora está con Derin. Esta justo llega y lo saluda. Selku le pregunta cómo está su familia. Derin le dice que tratan de aparentar que todo está bien pero no es así. Selku le dice que si ellos lo necesitan lo llamen. Derin le agradece. Asia atiende a la paciente que Seren le envió. Ella se dispone a tomarle la presión a la mujer. La nuera de esta dice que irá un rato afuera. Ella le hace una seña a un enfermero. Este llama a Gonul y le dice que la paciente ya está en el consultorio de Asia. Gonul le dice que más le vale no cometer ningún error. Derin le cuenta a Volkan que su mamá le dijo que debería mudarse con él. Que ella también pensaba mudarse. Pero dice que no le gusta nada que su casa esté cerca de Asia. Volkan le pregunta y eso qué tiene que ver con ellos. Derin le pregunta si se ha visto con Asia. Volkan le miente que no se han visto desde el funeral. Le pregunta dónde piensa mudarse su mamá. Gonul se muda a la ex casa de Meligibahar. La diseñadora de interiores le habla de los cambios que piensa hacer. Gonul le dice que eso no le importa que solo ha venido allí por un motivo claro. Ella ve la casa de Asia. Le dice al aire a esta que la va a hacer sufrir. Deria le dice a Asia que le parece muy repentino que se quiera ir con Aras a Inglaterra. Asia le dice que ella también le pareció repentino al principio pero Aras la convenció de que será lo mejor para ellos. Deria le desea lo mejor. Le pregunta qué opina Ali de eso. Asia le dice que hoy hablará con él. Ali está dudando si irse o no con su mamá. Ipek viene y le dice que vayan con Demir y los demás pero Ali se niega. Ipek le pregunta si le pasa algo. Ali le cuenta que su mamá se irá con Aras a Inglaterra pero dice que él no quiere. Le pregunta qué haría ella en su lugar. Ipek le dice que escucha su corazón. Le recuerda que ella no se fue con su mamá a Estambul cuando su papá lo metieron preso sino que se quedó con la hermana de este. Coge sus manos y le dice que no se fue porque allí es donde quiere estar. Ali está emocionado. El timbre suena así que los dos tienen que volver al aula. Volkan ha ido a la casa de su suegra a ver a su hija. Él le dice a Derin que irá a recoger a Ali. Ella molesta. Le pregunta por qué. Volkan le dice que le dirá a su hijo que quiere que vivan todos juntos. Derin le advierte que no quiere que vaya a la casa de Asia ni que se acerque a esta. Volkan le dice que no se preocupe. Asegura que ella no está obsesionado con Asia. Él se despide besándola. Kadir le informa a Aras que la visa de Asia ha sido aprobada y también la residencia. Aras le mandó mensaje a Asia avisándole. Ali le ofrece a Demir darle los apuntes de los días que no vino pero él lo ignora. Ali le pregunta por qué está así. Demir le grita que cada vez que lo ve se acuerda de su padre pues su mamá y el novio de esta lo mataron. Demir le dice que su mamá ni siquiera vio a su padre. Asegura que ella no miente. Demir le grita que se crea las mentiras de su madre si quiere. Los demás chicos también dicen que Asia no ayudó a Halu. Ali se pone furioso. Ipek trata de calmarlo. Ali grita que está harto de que todas las veces acusen a su madre sin saber nada. Demir le dice que el problema no es con él pero no quiere hablarle cuando su familia está pasando por eso por culpa de Aras y su madre. Volkan llega y al verlos enojados pregunta qué pasa. Él les pide a los demás chicos que se vayan. Le dice a Demir que él sabe muy bien que Asia no ha tenido nada que ver en eso. Demir le dice que Asia podría haber salvado a su padre. Volkan le dice que sí pero si lo hubiera visto lo cual no fue así. Le recuerda que ella salvó a su ma y también a su hermana. Les ordena a los chicos que se den un abrazo. Ellos lo hacen. Volkan les dice que pase lo que pasa entre los adultos ellos no tienen nada que ver en eso. Demir se va. En la noche vemos que el chico está en su cuarto muy triste. Derin viene y le dice que baje a cenar pero Demir le dice que no tiene hambre. Derin le pregunta qué le ocurre. Demir le cuenta que discutió con Ali porque él defendió a su madre. Que Volkan los vio. Derin le dice que hablará con Volkan para que hable con su hijo. Le pide que vayan a acompañar a su mamá a cenar. Le dice que vaya yendo que ella ya va. El chico se va. Derin llama a Volkan pero él la ignora. Asia le cuenta a su hijo que Aras quiere que se vayan a vivir a Inglaterra. Trata de convencerlo de ir con ellos pues dice que será bueno para su futuro. Volkan le dice que no debería presionar a Ali a irse con ella. Asia le dice que al menos está discutiendo los hechos que allí Ali y ella no pueden ser felices. Volkan irónico le dice que hable solo por ella. Ali le dice que su mamá tiene razón. Volkan se sorprende. Ali le dice a su mamá que ella sabe que no quiere vivir con Aras pero no quiere interponerse en su camino que nota que ella no es feliz allí y no quiere eso. Dice que su papá ha vuelto con Derin y él no lo ha impedido. El tóxico está molesto. Asia le dice a Ali que no entiende lo que quiere decir. Ali le dice que al igual que ella es infeliz allí él lo sería si se fuera con ella y Aras. Que se vaya que él se quedará con su padre. Asia le dice que sabe muy bien que no podría irse sin él. Ali le dice que realmente quiere que ella se vaya. Le asegura que no le miente ni tampoco conspira contra ella. Volkan le pregunta si está seguro. Ali le contesta que sí. Asia le dice que debería pensarlo un poco más que tal vez después se anime a irse con ella. Ali le dice que es feliz allí pues están sus amigos y no quiere mudarse a un lugar nuevo y más viviendo con Aras. Que así no sería feliz. Le recuerda que ella siempre dice que quiere verlo feliz. Volkan le pregunta si de verdad quiere vivir lejos de su madre. Ali le responde que sí. Dice que no quiere que su mamá sea infeliz así que es mejor que se vaya. Le dice a su papá que vivirá con él. Al tóxico no le gusta nada que hacía se vaya. Bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Adiós.